A finales del mes de julio, la Cruz Roja Delegación Piedras Negras lanzará la convocatoria para cursos de primeros auxilios que se tenían contemplados desde antes de iniciar la pandemia por el coronavirus. Esto lo indicó Jessica González, administradora del organismo. Este proyecto que traíamos desde el año pasado, antes de que empezara la pandemia, un curso de primeros auxilios para el público en general, ¿verdad? Este curso solamente se cobra una cuota mínima, todavía no tenemos en total, pero te puedo decir que es muy mínima el costo, entonces esperamos ya al próximo mes a finales empezar a lanzar esta convocatoria, ya sea por medio de la página o con ustedes. Aquí en este caso son empresas las que se inscriben o puede venir una persona que desee tomar el curso. Sí, regularmente estos cursos que vamos, este proyecto que vamos a empezar, que es un curso por mes, puede ser, está abierta para el público en general, a toda la persona que esté interesada, pues pueden tomar el curso, nada más que aquí sí va a ser diferente, pues va a ser un curso limitado siguiendo los protocolos, ¿verdad? Porque pues como sabemos todavía el virus de COVID todavía sigue. ¿Qué duración tienen este tipo de cursos? Los cursos son alrededor de ocho horas, ocho horas. ¿Un solo día? La duración, ¿verdad? ¿Un solo día? No, hacemos el curso en dos partes, cuatro horas y el siguiente ya destinamos dos días diferentes de cuatro horas cada día. Noticieros Rancherita del Aire.